buenas tardes buenas noches gente como les va bienvenidos a mi canal de vuelta que nos trae por aquí hoy lunes fin de semana trabajando a full lunes ya tipo lo tomamos como lunes de violeta parra a la mañana he hecho el vídeo de el casamiento de negro una forma de decir la versión original de violeta parra y también el cover de oscar andrea así que si quieren ver el vídeo se los voy a dejar al final por aquí por acá arriba le dejo una etiqueta así que en este momento vamos a hacer a estar reaccionando al tema violeta ausente de los jaibas de la leyenda vamos a ver con qué nos encontramos ya la otra vez ya siendo el gavilán la rompieron mal a ver este este disco es el creo que es el el disco tributo a violeta parra así que sin más palabras y más vueltas si le gusta el vídeo por favor me gusta o no me gusta un comentario una suscripción por favor que hay un montón porque este canal prácticamente está atado a copyright así que de esta monetización gustavo no hay nada chao gracias gustavo por tu plata ya así que si quiere ayudar por favor con una suscripción o en la lista de reproducciones hay una lista que se llama ayuda a monetizar si gustan chumiar ya hay un vídeo que le guste darle play un me gusta simplemente nada más que eso interactuar con esos vídeos así que sin más palabras y más vueltas aloja y vas play horas de violeta parra no es un arpa es el piano no es un arpa es el piano no es un arpa es el piano La rompe con el piano el tipo este Porque me vine de Chile, tan bien que yo estaba allá Ahora no en tierra se extraña, ay cantando pero apenas Tengo en mi pecho una espina que me acaba sin cesar Es mi corazón que sufre, ay por su tierra chilena Quiero ir a la cueca, quiero a la marchita, quiero ir al mercado y comprarme un pequé Ir a Matucana, paseando a la quinta y al Santandería contigo viviendo Antes de salir de Chile yo no supe comprender Lo que va a ver ser chileno, ay ahora sí que lo sé Igual que lloran mis ojos al cantar esta canción Así lloran mi guitarra, ay penosamente el bordeón Quiero ir a la cueca, quiero a la marchita, quiero ir al mercado y comprarme un pequé Ir a Matucana, paseando a la quinta y al Santandería contigo viviendo La rompe con el piano el mar Que lejos está mi Chile, que con mi media mitad Que lejos mis otros hermanos, ay mi coma de mi mamá Parece que hiciera un siglo, que de Chile no sé nada Por eso escribo esa carta, ay la mando de aquí pata Que no voy a la cueca, quiero a la marchita, quiero ir al mercado y comprarme un pequé Ir a Matucana, paseando a la quinta y al Santandería contigo viviendo Violeta ausente Violeta ausente la rompe ¡Vuelta! 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 Violeta ausente Ha pasado por el canal Violeta ausente a su pedido, no tiene nombre lo que hace Claudio Perra con el piano, la primera vez que lo escuché que dije eso es un arpa, no era un arpa, bueno después me corrigieron, no era el arpa, era el piano dobla la apuesta encima, porque es un momento de que está, como le da la mano para el técnico, saben que no hablo un carajo, porque no entiendo un carajo de técnica, voy aprendiendo de lo que voy viendo, en tal caso me senté y vi un par de reacciones de otras personas, tipo que entiendan de música, cual yo no entiendo, trato de nutrirme yo, ustedes con su comentario, tratan de nutrir al canal y todos hacemos una linda comunidad, con estos gigantes, con estos, no no, son galácticos, son de otro planeta, lo que hizo Claudio Perra con el piano, después de fondo, el solo que se manda Gabriel Perra, no, 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 no tiene nombre, no, 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 es una cosa de otro mundo, así que, ahora capaz me siento, ahora seguimos, bueno, punto de parte, ahora voy a escuchar a ver si encuentro la versión en vivo, pero eso, lo dejo para el otro video, para la semana, que lo voy a dejar guardadito, y cuando ustedes quieran que lo saque, lo saco, así que, si les gustó el video, por favor, un me gusta, un no me gusta, un comentario, una suscripción, por favor, que ayuda un montón, y ayuda un montón, es verdad, así que, muchas gracias, y me voy a ver en la versión en vivo, hasta luego, besos y abracias.